Y a propósito de esta denuncia de un posible abuso sexual en contra de una estudiante de medicina, la Universidad de Antioquia informó que este año ha recibido y acompañado 120 quejas o acusaciones de violencias sexuales. De las 120 denuncias de violencias sexuales recibidas este año en la Universidad de Antioquia, según la Dirección de Bienestar Universitario, el 90% han ocurrido por fuera del campus académico, es decir, en actividades extracurriculares o en reuniones extemporáneas. Pero han involucrado a estudiantes, profesores o empleados. Ahí podemos tener acosos, podemos tener agresiones sexuales, podemos tener violencias de género relacionadas con la identidad de género. Ochoa explica que desde octubre del año pasado y a la fecha han recibido 12 denuncias de violencias sexuales al interior de la universidad, en su mayoría por acoso sexual o actos indebidos en el espacio abierto del claustro educativo. Del 10% que ocurre en el interior de la universidad o en el cumplimiento de la misión de la universidad, la gran mayoría son casos de acoso. Ante este panorama, la universidad reitera que tiene definido el protocolo de atención para toda la comunidad académica, que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia sexual. Se activa el código FUCSIA, se hace toda la atención médica, la atención psicológica o psiquiátrica, si es del caso. Los estudiantes consideran que el campus universitario es seguro para hombres y mujeres. Pero para afianzar esta percepción, las directivas trabajan en acciones de prevención que buscan erradicar la violencia sexual en toda la institución.